¡Bien! ¡Presiénale! ¡Lléngale! ¿Cuántos anotaste? Una anotación. ¿Cómo estuvo la jugada? ¿Qué jugada fue? Fue una 26 zona, se clavó por el centro, el linebacker, y pues decidí por fuera, a velocidad. Con esa jugada prácticamente ya aseguraron el triunfo, ¿no? Sí, sí, ya los teníamos ahí en la lona y ese fue el gancho con el que anotamos. Es un equipo grande, ¿no? Los frailes. Sí, es un equipo importante, traían gente grande, pero pues nos basamos en velocidad y así los pudimos ganar. ¿Velocidad? Porque ¿tú cuánto mides? Yo mido unos 61. ¿Y cuánto pesas? Peso alrededor de 68 kilos. ¿Cómo compensas enfrentarte con jugadores tan grandes? Pues velocidad y técnica nos están inculcando mucho lo que abajo y pues así contrarrestamos su peso y su altura. ¿Esta es tu primera juvenil? No, esta es ya mi último año. Ajá. Ya tengo 18 años, llevo cuatro juveniles. Ah, entonces ya, ya. Sí, ya. Te toca ya subir, ¿no? Sí, ya intermedia. ¿Qué esperas de esta temporada? Pues repetir la final y ahora sí llevarnos el campeonato. Perdieron el año pasado, ¿no? Sí, ojo de agua por un punto. Ya serían tres finales, esperemos que está. Órale, pues felicidades y mucha suerte esta temporada. Muchas gracias. Órale, suerte. Bye. ¡Gracias!